Desde León, K2 surte para todo el bajío. Los invito a que conozcan esta espléndida y amplia sala de exhibición y ventas donde encontrará todos los productos para su hogar con precios verdaderamente bajos. Solo hasta el 31 de agosto, porque estamos celebrando el nacimiento de nuestra nueva tienda K2 Planepalda. Si tiene la tarjeta verde y amarillo, ya la hizo. Porque paga hasta febrero sin intereses. Chegan a esta supercocina a 2 millones 750 mil pesos porque en K2 no somos ratas. ¿Y yo? Ok, vengase para allá.